El Evangelio de hoy Jesús llega al lago de Genezaret e invita nuevamente a Pedro a lanzar la red. Pedro le dice que han estado pescando toda la noche. Las posibilidades son mínimas, ya es de mañana, los peces se han escondido por el sol. Ya lo han intentado ellos durante la noche, la madrugada, donde los peces salen precisamente. Ya no hay posibilidades. Pero el Señor le insiste y Pedro le dice en su nombre, Señor, voy a echar las redes. Y entonces termina pescando de manera abundante. El mensaje de hoy, precisamente del Señor a través de su palabra, es para que nosotros en todos los proyectos de nuestra vida siempre le incluyamos a Él. Lo primero que tenemos que hacer es subirlo a Él a la barca de un proyecto determinado de nuestra vida. Lo que vayamos a hacer no es el último, no es el de la mitad, es el primero. Y todo lo que hagamos en su nombre, como lo dice Pedro, terminará dando abundantes frutos. Creamos en el Señor, que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y metámoslo en todos los aspectos de nuestra vida y verá que todo será abundancia. Y en medio de la dificultad y la prueba, el Señor nos sostendrá. Dios los bendiga en este día jueves. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú tienes palabras de vida.